Hola amigos de youtube, bienvenidos a este tu canal donde todo es sencillo y práctico. Hoy les presentaré una receta del locro tradicional. Quédate con nosotros, así te muestro cómo lo hago. Esta receta la aprendí de mi padre, que desde pequeño siempre vi cómo lo hacían. Se conocen muchas versiones, pero este para mí es el más típico. Y de paso, un saludo a mi viejo que me mira desde Tucumán. En esta ocasión estoy utilizando morrones colorados, verdes y amarillos. Zapallo criollo, que son productos de mi huerta, las que se ven en imágenes. Estoy colando ya el maíz y los porotos, que dejé en agua en un recipiente la noche anterior. Utilicé 500 gramos de maíz blanco y 500 gramos de porotos. Luego de escurrirlo un poco, lo coloque en una olla con un poco más de la mitad de agua fría. En esta ocasión, utilicé una olla para 20 porciones, aproximadamente 10 litros. Luego continúo con el zapallo. Utilicé tipo criollo. Para mí, uno de los ingredientes más importantes es la selección de un buen zapallo, que le da textura, color y sabor. Sacamos las cáscaras y las semillas y vamos cortando en cubos medianamente iguales. Así pelado y sin semillas, utilicé un kilo y medio. Vamos cortando en cubos todo el zapallo. Aproximadamente van casi una hora. Vemos que está ya hirviendo el maíz y el poroto. Y vamos colocando el zapallo y en tanto en tanto vamos revolviendo con una cuchara de madera. Mientras mezclamos, agregamos una cucharada y media de sal fina. Acá tengo un kilo de faldita, un kilo de pechito de cerdo, cuerito de cerdo, panceta ahumada, longa aniza, chorizo colorado. Continúo picando la carne en trozos, cortando entre huesos y huesos, sacando el exceso de grasa. Media hora después, mientras continúa hirviendo, colocamos la carne. Lo mismo hago con el pechito de cerdo y lo agrego a la olla. Después de colocar el pechito de cerdo, mezclamos un poco. Tener en cuenta que al ir agregando más ingredientes, se va espesando. El zapallo se va desarmando de a poco y es importante ir mezclando en tanto en tanto. Para que el maíz y el poroto no se asienten y se peguen a base. Porque con el tiempo de cocción puede suceder que se queme y ya el sabor cambia al tener ese gustito quemado. La distancia de Roma, el sueño de ser tu dueño, pronto iré a buscarte, viva leñita, le dije. Otra salmita pegaste. Cortamos el cuerito de cerdo, utilicé 200 gramos aproximadamente y lo vamos picando en tirita, cortas y lo agregamos a la olla. Cortamos el cuerito de cerdo, utilicé 200 gramos aproximadamente y lo agregamos a la olla. Cortamos la panceta, utilicé 150 gramos aproximadamente, picamos en tirita corta. Luego de sacar la piel de la longaniza, corto en rodajas delgadas y parejas. Y con el chorizo colorado directamente lo corto en rodajas delgadas y parejas y lo agregamos a la olla. Cortamos la canción y cortamos con cara a sus 8 hojas de��aco. Cortamos la canción de la señora Cerrada. Cortamos la canción de la guitarra, cortamos y cortamos otra nota para entrar en zoote. y tomando el color. Mientras tanto, empezamos con la salsa con los frutos de la huerta. Tenemos morrón verde, morrón rojo, amarillo, ajo, dos cabezas de cebolla, cebolla de verdeo y ají picante. Y necesitamos aceite y pimentón. Bueno, vamos picando el ajo, picadito bien chiquito. Luego picamos las dos cebollas. También lo picamos lo más chiquito posible. Segundita, a ver las palmitas, vamos. ¡San Mateo! ¡San Mateo! ¡San Mateo! ¡San Mateo! ¡San Mateo! ¡San Mateo! Continuamos con el morrón amarillo, de la misma forma, lo cortamos bien chiquitos. Continuamos picando el morrón verde, también picámoslo de la misma forma. Hacemos así en tiras, un cuadradito muy pequeño. Y así continuamos con el resto de los ingredientes, con el morrón rojo, con el ají y con la cebolla en el verdeo. ¡Zapatiales, zapatiales! ¡Zapatiales! ¡Vamos! ¡Segundita nomás! Preparamos en una sartén 50 centímetros cúbicos de aceite, calentamos un poco y agregamos lo picado. Agregamos un poquito de sal, lo dejamos rehogar un poquito, le agregamos el pimentón y quedó listo. Ya lleva 3 horas en el juego la olla y vemos como la carne se corta con la cuchara, el zapallo casi ya completamente desarmado, probamos el maíz, el poroto, debe estar completamente cocinado, le falta un poquito más, lo dejamos seguir hirviendo. Probé que el maíz y el poroto está cocinado y está listo para servir. Lo utilicé poroto tipo payare, por eso se lo ven muy grandes. Bueno espero que les haya gustado la receta, espero que lo hagan, que lo disfruten en familia y si les gustó dejen comentarios, toquen la campanita y suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo, muchas gracias.